¡Hey! ¿Qué pasa, people? Soy Lozan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 6 mejores juegos online para Android. Y como siempre, recordarles que el orden de estos juegos para este top va en un orden aleatorio. Así que, una vez dicho eso, vamos a empezar. Mario Kart Tour es la primera adaptación para dispositivos Android de la genial saga Mario Kart que nos permitirá ponernos al volante de vehículos capaces de circular por tierra, mar y aire. Ningún tipo de terreno será capaz de detener a Mario, Yoshi, Fish y sus amigos. Eso sí, esta versión para dispositivos móviles, como es de esperar, no viene con todos los personajes desbloqueados desde el principio. En Mario Kart Tour podremos disfrutar de algunos de los circuitos más clásicos de la franquicia, como el circuito de Luigi o la playa de Peach. De nuevo, no todos los circuitos estarán disponibles desde el principio, por lo que para disfrutar de todas las competiciones tendremos que pasar por caja. Mario Kart Tour aspira a convertirse en uno de los referentes del género para sistemas Android, una plataforma en la que ya podemos encontrar otros títulos similares como Sonic Racing, Beach Buggy Racing, Racing Star, El Chavo Kart o Angry Birds Go, entre otros. No lo tendrán fácil, pero con en sí la marca de Mario, Luigi y la compañía no tardarán en conseguirlo. Tennis Clash Es un juego de tenis online en el que podremos enfrentarnos a otros jugadores a través de internet. En emocionantes partidos con una duración muy breve, en apenas 1 o 2 minutos, podremos demostrar nuestra habilidad y descubrir quién es el mejor. El sistema de control de Tennis Clash es muy sencillo y está perfectamente adaptado a dispositivos táctiles. Tan solo tendremos que deslizar el dedo en la dirección en la que queremos enviar la pelota, cuando estemos cerca de ella. Dependiendo de la velocidad con la que deslicemos el dedo, además podremos ajustar la potencia de lanzamiento. También podremos pulsar dos veces un punto del escenario para hacer que nuestro tenista se mueva hasta allí rápidamente. Entre partidos podremos equipar nuevas raquetas o nuevas zapatillas que nos ayudarán a mejorar nuestro juego. También podremos equipar nuevos entrenadores y compañeros, que también nos reportarán distintos beneficios durante los partidos. Y como es habitual, podremos ir subiéndolos todos de nivel con las cartas que vayamos obteniendo al abrir cofres. Tennis Clash Tennis Clash es un juego de duelos de tenis muy divertido que tiene un acercamiento muy directo a este deporte. El juego además tiene un apartado gráfico y un estilo visual muy atractivo y cuenta con un sistema de control que resulta perfecto para dispositivos táctiles. Tennis Clash Corrish Es un juego de carreras arcade adictivo que revela un universo post-apocalíptico, regido por conductores locos y desesperados. Experimenta alucinantes carreras en una serie de vehículos de apariencia dura, comenzando por un polvoriento cubo de óxido que termina en una camioneta armada con una sierra circular. La característica clave de Corrish es la física avanzada y bien diseñada, que te permite sentirte al volante de un vehículo de combate real. Agregar modos de juego únicos como la batalla en el campo abierto y el fútbol. Obtienes un juego de carreras perfecto con muchos disparos, colisiones y explosiones. Gráficos asombrosos y las últimas características del motor UNI. Choques y destrucciones de automóviles increíblemente realistas, explosiones de coloridas y disparos. Todo esto te sumergirá en la buena y antigua atmósfera de las carreras arcade, en uno de los juegos más dinámicos y hermosos que jamás hayas visto en plataformas móviles. ¡Suscríbete al canal! Online Action RPG Es un MMORPG en tres dimensiones, en el que pese a compartir mundo con otros jugadores, podremos vivir la experiencia como si de un RPG para un solo jugador se tratara. Podremos ver a otros jugadores y hablar con ellos, pero también podremos completar las misiones principales en solitario, sin tener que cooperar con nadie. El sistema de control de Evil Lands es sencillo e intuitivo. En la parte izquierda de la pantalla tendremos el Stick Virtual de Movimiento, mientras que en la parte derecha tendremos los botones de acción. Al principio solo tendremos el ataque básico, pero a medida que vayamos subiendo de nivel, podremos ir desbloqueando nuevas habilidades. Cada vez que subamos de nivel, además de habilidades nuevas, podremos mejorar nuestros atributos. Vitalidad, fuerza, agilidad y suerte serán nuestros cuatro atributos principales, de los que dependerán nuestra salud, el daño que inflijamos a la probabilidad de hacer golpes críticos. Cuanto más nivel tengamos, además mejores armas y armaduras podremos usar. En Evil Lands existen básicamente dos métodos de juego. Por un lado tendremos el llamado modo cooperativo, en el que podremos atacar a otros jugadores. Y por otro lado tendremos el PvP, en el que podremos enfrentarnos en tiempo real a otros jugadores. Para poder acceder a este segundo modo de juego, eso sí, necesitaremos tener un nivel 8. Evil Lands es un RPG excelente que pese a tener componentes online, nos permitirá disfrutar de la experiencia en solitario, de una forma similar a la de los grandes RPG tradicionales. El juego además tiene un apartado gráfico espectacular y un sistema de control muy bien adaptado a dispositivos táctiles. Call of Duty Mobile Es la primera entrega de la saga Call of Duty en intentar trasladar la experiencia de juego que podemos tener en PC y consolas de sobremesa a dispositivos Android. Es decir que al igual que Modern Warfare o Black Ops, estamos ante un FPS multijugador en toda regla. El sistema de control de Call of Duty Mobile ha sido perfectamente adaptado a dispositivos táctiles. Con un pulgar izquierdo podremos controlar el movimiento de nuestro personaje, mientras que con el pulgar derecho podremos apuntar. Si pulsamos dos veces la zona derecha de la pantalla usaremos la mira del arma. Y el disparo, como en muchos otros títulos de Android, es automático y en cualquier caso desde el menú de opciones podremos personalizar los controles a nuestro antojo. En Call of Duty Mobile encontramos dos modos de juego principales, Zombie y Multiplayer. Ambos son dos viejos conocidos de la franquicia que nos permitirán tanto enfrentarnos contra otros jugadores a través de internet como colaborar con ellos codo a codo para derrotar a los no muertos. Además dentro del modo multijugador tendremos a nuestra disposición cuatro modalidades distintas y otros tantos mapas. Extreme Football Es un juego de fútbol callejero en el que dos equipos mixtos de tres jugadores podrán enfrentarse en emocionantes partidos de tres minutos. El equipo que consiga marcar más goles con el cronómetro llegue a cero ganará y se llevará la gloria a casa. El sistema de control de Extreme Football está perfectamente adaptado a dispositivos táctiles. En la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick virtual de movimiento, mientras que en la parte derecha tendremos un único botón para controlar el balón. Si dejamos pulsado este botón nuestro jugador correrá más, si lo pulsamos rápidamente pasaremos el balón y si pulsamos y deslizamos en alguna dirección dispararemos a puerta. Podremos hacerlo prácticamente todo con un único botón. Los partidos de Extreme Football son siempre de tres contra tres, controlando únicamente a uno de los jugadores, es decir, no tendremos que cambiar de jugador en ningún momento, pero si podremos pulsar un botón para pedir que uno de nuestros compañeros nos pase la pelota si estamos en buena posición. Teniendo en cuenta que es posible marcar gol desde prácticamente cualquier posición del campo, cualquier posición es buena. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado, si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus seis mejores juegos online para Android. Así que nada, eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más. ¡Gracias!